Nancy Passos contó que Alfa de Gran Hermano 2022 fuera del aire y reveló el picante motivo. Alfa estuvo anoche en el debate de Gran Hermano 2022 tras su eliminación y se cruzó fuerte con Gastón Trezeguet, Laura Utfall y también con Costa, que hizo un duro análisis sobre su eliminación con él en frente. Y este martes, Nancy Passos, panelista del ciclo, reveló que su encuentro con el ex participante fuera del aire terminó en llanto y la intervención de un psicólogo. Cuando terminó el programa se queda Sol Pérez hablando con él y yo. Nos habíamos sacado una foto todos juntos. Contó la periodista Enala Barbarosa. En determinado momento su negación era tal que en un momento le digo quedaste como un viejo verde. Tenías inclinaciones sexuales hacia ella, añadió, sobre la frase que disparó una inesperada reacción de Alfa. En ese momento, se quebró y rompió en llanto. Se emocionó más, reveló, sobre lo que no se vio del ciclo de Santiago del Moro. Yo llamé al psicólogo y que se hiciera cargo, fue su reacción al verlo superado. Te digo la verdad, no estaba para andar canalizando qué era lo que le pasaba. Lo único que me di cuenta era que estaba en shock, dijo, sobre la sensibilidad de Alfa. No sé por qué lloró. Él se mostraba tan afable, tan divertido y tan nevador en el programa. Señaló. Viste cuando alguien te niega tanto y subís más, finalizó Nancy. Después de su polémica eliminación, Alfa estuvo en el debate de Gran Hermano 2022 y generó una tremenda repercusión en todo el país. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron y el reality show alcanzó un altísimo pico de rating. La aparición del ex-participante de 61 años generó récords de audiencia llegando a 28 puntos de rating al inicio del debate. Según los datos de la medidora Cantar y Bope Media. El promedio final del debate del lunes de Gran Hermano 2022 fue de 25,6 puntos. El más alto del ciclo de Telefe. Antes el debut de Bechayenge Argentina, el nuevo programa de Marley, alcanzó 20,1 puntos. Por su parte, los ocho escalones del millón en el 13 se aguantó con 7,6 puntos. Luego, la novela turca Amor de Madre hizo 3,8 puntos. La novela turca Amor de Madre hizo 3,8 puntos.